Este es el cuarto año consecutivo que la Liga Bancomer MX, Ascenso Bancomer MX, un esfuerzo con esta campaña y nos llena de satisfacción. Porque el fútbol, además de ser un deporte, es un vehículo para unir a nuestras familias, amigos, para convivir de manera sana. Y es justo ahí donde el balón puede llevar un mensaje que debe ser escuchado por todos, adultos, jóvenes, niños, porque necesitamos un México limpio y está en nosotros construirlo, está en la decisión de cada uno y en la manera como la comuniquemos. El balón especial que estamos develando rodará en las canchas la próxima jornada 17 y última de la Liga Bancomer MX y a lo largo de toda la fase final, incluyendo los partidos que disputen el título. Además, en el Ascenso Bancomer MX, este balón estará presente tanto en la final del torneo de clausura 2016 como por el ascenso de la temporada 2015-2016. Y antes de terminar, me gustaría de manera simbólica entregar el gafete de capitán conmemorativo de la campaña Limpiemos Nuestro México a don Ricardo Salinas. A quien agradecemos su confianza en el fútbol mexicano y a quien le reiteramos nuestro compromiso en el desarrollo de esta iniciativa. Es el nuevo integrante del... Son muy valiosos y que nos ayudan a que hagamos una alianza... Él no puede faltar. Tenemos nuestro capitán de Limpiemos Nuestro México. Por supuesto, capitán de Ocho Milente con la música. Les pido un aplauso para... Y también en la final por el ascenso al... Gole, se van a meter con este balón. Con este balón se van a meter los goles. El ascenso MX. Exactamente. Y la final por el ascenso a la primera división de la Liga MX. Disculpa, pero no se vende alcohol en los estadios. Lo que hay es bebida de moderación y no se vende bebidas alcohólicas. El problema que se ha suscitado va más allá de la venta de la cerveza. Son grupos desadaptados que no entienden que el fútbol es familiar, que no entienden que nuestra afición quiere ver un espectáculo y que vamos a seguir trabajando con las autoridades de los diversos estados para lograr que nuestro fútbol sea familiar. Son situaciones que se dan en el caso de Jaguares, como ya lo comenté también en el pasado. Es un problema de flujo. En el caso de Dorados están al día. Repito, mañana hay una reunión donde se va a aclarar todos esos puntos. Pero hasta donde la información que tenemos en la Liga están al día en sus pagos. Hay un compromiso por parte de la directiva. Ustedes conocen la seriedad de la directiva de Tijuana, en la cual el último pago se hace este próximo viernes. Por lo tanto, lo que está pendiendo es esa última parte a cumplirse el próximo viernes, hasta donde nosotros tenemos la información. Repito, mañana en esa reunión tripartita quedará todavía más claro este punto. Yo creo que a la conclusión del viernes 14, donde termina el Congreso, en la conferencia de prensa final, podremos hacer esa evaluación. Yo creo que esa es la línea del presidente Infantino, donde tomarán las decisiones ese viernes durante el Congreso. que finalmente lo que se busca es que el fútbol sea el centro de todo el tema, en un marco de regulación, de transparencia, de buen gobierno, y que siga siendo el fútbol la pelota quien ruede y nos dé ese marco de inspiración a todos los que participamos directa o indirectamente en el gusto del fútbol. Yo creo que son dos cosas diversas, pero todo suma. Yo creo que el abrir nuestras puertas y nuestra infraestructura a más de mil delegados de dos mil doscientos nueve países, pues muestra una cara de México importante. Nosotros ya hemos tenido, tenemos en nuestro currículum dos mundiales, un mundial sub-17, una copa de confederaciones. La FIFA sabe y el mundo sabe que sabemos hacer, que sabemos organizar, que tenemos la infraestructura. Esta ocasión es para recibir a todos los delegados de la FIFA. Lo otro en su momento será tratado. No, este Congreso es para recibir, para abrazar, para sonreír, para mostrar una cara de México. En ninguna parte está escrito que es para presentar ofertas de ningún tipo. Mucho después, cuando la FIFA abra esa ventana. Esto es un Congreso, reitero, de la FIFA para sus doscientos nueve delegados.